Tercer capítulo dedicado a la configuración de los controles internos de cámara. En el caso de hoy vamos a hablar, para empezar, de la saturación. La saturación no es otra cosa que la intensidad del tono de color, de un tono de color concreto, en relación con el brillo en la imagen. Este control incrementa o reduce la intensidad de ese tono de color en toda la matriz de manera simultánea. A menos que estemos buscando un look muy específico, la sobresaturación puede provocar graves problemas como lo que se suele denominar la ruptura del píxel, reventar demasiado los colores, algo que resulta tremendamente desagradable para el espectador y que hay que evitar a toda costa. Además la sobresaturación puede llegar a ser tan elevada que de hecho se salga de los estándares estrictos de emisión profesional en broadcast, de emisión profesional en televisión. Como este tipo de controles normalmente se suele aplicar a cámaras que están grabando material que se va a utilizar en televisión, normalmente en cine no vamos a utilizar ninguno de estos controles porque se hará todo en pospero porque no es algo inmediato que necesite emitirse ya. Pues bien, ya digo, si se da el caso y no estamos dentro de los estándares, la imagen estará completamente destruida a la hora de emitir y va a ser espantoso. Así que otro motivo más por el cual no es conveniente sobresaturar en ningún caso la imagen que vaya destinada a emisión en televisión. El siguiente control del que vamos a hablar es el lens shading o el sombreado de la óptica. Se puede utilizar para dos cosas esta función. En primer lugar, para corregir una dominante, verde o magenta, entre los niveles verde o magenta, desde la parte superior a la inferior de la imagen, cuando hay una gradación y una desviación, porque hay un pequeño desajuste entre la cámara y la óptica, sobre todo en términos del sensor, lo que es la distancia de registro, puede producir estos pequeños problemas. La segunda función para la que se puede utilizar es para corregir ligeramente el, y hasta cierto punto, el viñeteo de las ópticas. El efecto varía dependiendo de los fabricantes de las ópticas y de las cámaras y de las combinaciones que hagamos entre una y otra. La mayor parte de los fabricantes de cuerpos de cámara incluyen alguna función para intentar corregir estos pequeños desajustes o estas pequeñas diferencias. Para poder ajustar el lens shading es necesario contar con una carta de blanco muy limpia que abarque todo el encuadre, esté calibrada y abarque todo el encuadre. También necesitaremos obviamente un vectorscopio y un monitor de visionado profesional decente con los controles de contraste y de croma elevados al máximo. Es posible que además tengamos que ajustar alguna de las barras al gris en el monitor para conseguir destacar más los problemas de sombreado, los problemas de viñeteo en la imagen y poder saber cómo corregirlos. Si nos encontramos con este tipo de problema en una cámara que no nos permite controlar el lens shading o no tiene ningún tipo de control para esto del sombreado, lo que podemos hacer es grabar con la carta de blancos tal y como hemos dicho, con el nivel de exposición al 80% y el diafragma de la óptica completamente abierto. De esta manera podemos realizar luego una corrección general en el proceso de postproducción. En aquellas cámaras que no cuenten con un modo automático de corrección, con un lens shading de corrección directo, el proceso es muchísimo más arduo y más laborioso. La verdad, bastante tedioso. Pero bueno, lo único que hay que hacer es en primer lugar guardar los datos del fabricante de la óptica y los valores que tiene de sombreado, de viñeteo esa óptica, dependiendo de... El fabricante debe poder facilitarte esa información o la empresa de alquiler puede acceder a ellos y pedírselo al fabricante. O si no, si tenemos alguna óptica de nuevo ornada que tiene la información directamente, manda la información de datos extendidos, pues esos datos se guardan directamente en el soporte de almacenamiento final, con lo cual ya tendríamos el valor para poder corregirlo. Pero insisto, una vez que se tiene eso, habría que acudir a la corrección de los tonos y de los valores R, G y B y realizar el proceso que vamos a describir a continuación. Empezamos siempre por el parámetro del verde, ajustando el sombreado horizontal de izquierda a derecha. Luego hay que ajustar los parámetros horizontales que van del centro hacia los bordes. A continuación, el sombreado vertical de arriba a abajo. Y por último, ajustar los parámetros verticales, siempre en el centro de la imagen y de arriba abajo. Por descontado, es mucho más práctico guardar los valores de cada nueva óptica en una tarjeta de memoria diferente. En las cámaras compatibles con el almacenamiento de sistemas y de metadatos de las ópticas, también se puede hacer una corrección automática con aquellas ópticas que aún no hayan sido memorizadas por el sistema, aquellas ópticas nuevas que pongamos en la cámara y que transmitan datos. Claro, porque para poder conseguir esto es necesario también que la óptica permita el traspaso de datos al cuerpo de cámara. No es así cuando no hay contactos. Incluso en el caso de algunas ópticas totalmente nuevas, hay ópticas que por su naturaleza no incluyen esta transmisión de datos, como por ejemplo pasa con las nuevas sumirray de Canon, que no incluyen los contactos, cosa que sí hacen las CNE. Hay que tener cuidado con esto porque no siempre se transmiten los datos. También la mayoría de los mandos de foco remoto del mercado permiten la posibilidad de calibrar, corregir y realizarlo de manera remota. En el caso de que vayamos efectivamente a utilizar un mando de foco remoto para corregir, memorizar estos datos, el procedimiento comienza de la misma manera, es decir, la carta de blancos, nivel 80%, apertura de diafragma al máximo y a partir de ahí el procedimiento con el mando de foco remoto sería el siguiente. En primer lugar buscamos en el propio menú del mando de foco el archivo de información de objetivos, se suele llamar lens file en inglés. Una vez que hemos llegado aquí seleccionamos el número de archivo que todavía no se ha seleccionado previamente y le ponemos el nombre del fabricante y los datos de la óptica. Con la información básica, tampoco queremos meter demasiados datos en este ajuste para que luego cuando lo vayamos a buscar pues los dígitos ocupen más espacio del que podemos ver de un vistazo. O sea que nos limitamos a la información básica, fabricante, distancia focal de la óptica, etcétera, etcétera. A continuación abrimos el menú de mantenimiento, el maintenance que se llama en inglés y buscamos la función white shading, sombreado de blanco. Llegados a este punto seleccionamos vmod on y realizamos un balance de blancos. Cambiamos al modo vectoscopio y ajustamos la calibración a la posición variable. Ampliamos la visualización hasta que el centro del vectoscopio, el punto blanco, se vea muy bien. Luego volvemos a la función de white shading y aplicamos vmod en los parámetros de RGB y M, o sea rojo, verde, azul y master. De estos parámetros el único que tenemos que ajustar es el VOD master y lo vamos ajustando mirando al mismo tiempo al vectoscopio hasta que el punto blanco en el centro del vectoscopio sea lo más circular posible y deje de tener forma ovalada. Por último regresamos al menú lens file y almacenamos el archivo nuevo. El último control de cámara del que vamos a hablar es el gamut. Para cada píxel específico de una imagen hay una combinación de tres valores, valores del rojo, el verde y el azul específicos dentro del espacio de color. Esos valores especifican literalmente dónde está ese píxel en el espacio de color que puede representar luego la pantalla donde se vaya a ver la imagen. Ninguna pantalla puede representar un píxel o puede representar valores que se encuentren fuera de su gamut, es decir, fuera del espacio de color que es capaz de representar. Es muy importante familiarizarse con cuatro tipos específicos de gamut que son los estandarizados en el uso profesional de color en televisión y cine. El primero es el equivalente al espacio de color de la recomendación 709. La recomendación 709 es el estándar internacional para emisión en alta definición y representa única y exclusivamente un subconjunto bastante pequeño del espectro visible total, es decir, del gamut total o del espectro total de colores que somos capaces de ver los seres humanos. El segundo es el que definió el consorcio de los siete estudios más importantes del mundo de cine, llamado Digital Cinema Initiatives o iniciativas de cinematografía o de cine digital, que es el de proyección cinematográfica y se llama DCI por el consorcio P3. Aunque a día de hoy veremos que en las proyecciones que lo permiten se ha superado, este sigue siendo de momento el estándar más utilizado efectivamente para la proyección cinematográfica en salas. El P3 no vale para un salón de casa o para verlo en una televisión porque además compensa dentro del gamut las luces de emergencia que hay en una sala que suelen ser amarillas y por eso tiene una dominante verde para compensar. Si utilizamos el P3 en cualquier otro aspecto veremos que hay un problema por culpa de esa dominante verde porque no estamos en el mismo entorno de una sala profesional de proyección cinematográfica. Pues bien, el P3 tiene un espacio de color en general, un gamut en general, más amplio que el 709, pero aún así es más pequeño que el espectro visible que podemos captar los seres humanos. El tercero es el que se define en el estándar, en la norma internacional o la recomendación 2020. Esta es la recomendación estándar para pantallas de ultra alta definición, es decir, material a partir ya de 4K, pero está íntimamente relacionado con otra norma que es la asociada con el HDR, es decir, el alto rango dinámico. Van asociados completamente como uña y carne, es decir, el 2020 tiene que trabajar con HDR sí o sí. Aún así, incluso en este caso estamos hablando de aproximadamente 15 stops de latitud, no cubre del todo todo el espectro visible. Y por último, tenemos el definido por el sistema codificado de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidenses, o AMPA, como se delimitan. Bueno, pues en este caso se trata del ACEs. El ACEs es un gamut que va más allá, de hecho, del espectro visible, pero permite colocar colores primarios teóricos por medio de un cálculo computacional en el caso de los procesos de talonaje. Lo bueno de este gamut es que como va más allá realmente de lo que el ser humano puede ver, es válido para cualquier cámara que pueda salir en el futuro. Porque da absolutamente igual que la cámara cubra un gamut mayor si nosotros no vamos a ser capaces de verlo. Lo que se hace es que dependiendo realmente de aquello que permite captar la cámara, pues se ajusten estos valores teóricos y dentro del espacio del ACEs, o dentro del espacio con el que podemos trabajar en el entorno ACEs, y por medio de este cálculo computacional se vayan ajustando y asignando modificaciones de esos valores dentro de aquel entorno en el que realmente estamos trabajando y modificando el color en el etalonaje. ¡Gracias!